No puedes nadar rápido o suavemente si no puedes controlar tu respiración. Respirar despacio es mucho más difícil de lo que piensas. Esta habilidad podría ser la clave que finalmente te permita controlar tu técnica de natación. La razón principal por la que respiramos superficial y rápidamente es porque rara vez pensamos en nuestra respiración. La vida moderna tiende a empujarnos hacia respiraciones rápidas y superficiales. Cuando nademos queremos poder pensar en nuestra técnica, nuestra velocidad y flujo por el agua. Pero nuestra respiración siempre nos distrae. Y cómo no, si dejas de respirar te ahogas. La mayor parte del tiempo cuando nadas tu cara estará bajo el agua. La mayoría de las personas que tienen problemas con la vuelta es porque se quedan sin aire. Pero es aún más común nunca practicar las patadas de delfín bajo el agua después de la vuelta por lo mismo. Incluso si eres un nadador de aguas abiertas, debes poder controlar tu respiración en aguas frías, en momentos estresantes y cuando te cansas. Tendrás problemas si no tienes esta habilidad. Los ejercicios que te obligan a respirar lentamente pueden ser de gran beneficio para ti. Pero, ¿qué tanto necesitas tú específicamente enfocarte en esta habilidad? Depende de tu resultado en la prueba de exhalación larga. Hablamos sobre hacer ese ejercicio de respiración en el último video para evaluar tu nivel de control de la respiración. Cientos de ustedes descargaron la aplicación e hicieron la prueba. Y estos fueron los resultados. En el video pasado dije que no sé si alguna habilidad es fortaleza, promedio o debilidad, a menos de que me compare con muchas personas. En el desafío de exhalación larga, duré 45 segundos exhalando bajo el agua, respirando por la nariz justo después de la exhalación. Para ser honesto, pensé que era una puntuación muy buena. Incluso configuré el algoritmo para que la puntuación más alta estuviera cerca de los 45 segundos o más. Bueno, hoy grafiqué los resultados y no era lo que me esperaba. Hubo cientos de participantes y la puntuación media fue de 37.68 segundos. El mejor puntuaje fue alguien que no entendió las instrucciones, así que lo eliminamos. El mejor 1% fue de alrededor de 1 minuto 20 segundos. La peor puntuación fue obviamente 0. Pero, algunas personas no pueden hacer burbujas bajo el agua. Lo he visto. Pero no teman, mis amigos. Tenemos una solución que les diré al final del video. Antes de tener esta curva, nuestro algoritmo, Skilly, me dio una puntuación de 96 sobre 100. Ajusté el algoritmo con todas las puntuaciones y bajé de 96 a 83. No quiero ser demasiado dramático. 83 es una buena calificación, pero no tanto como pensaba. He nadado la mayor parte de mi vida y tengo una certificación como entrenador de respiración. Así que tenía que mejorar. Y esto fue lo que hice. Hay dos componentes en esta prueba. Tener suficiente control para exhalar lentamente. Y lidiar con la acumulación de CO2. El principal músculo respiratorio se llama diafragma. Cuando está completamente tenso, empuja hacia abajo. Eso es en la inhalación. Sabía que tenía que controlar la exhalación. Cuando el diafragma se relaja, los pulmones se contraen. La exhalación, en realidad, relaja todo el cuerpo y la mente. Así que cerré los ojos y traté de tener pensamientos relajantes. Me dije a mí mismo que el CO2 no es malo para mí. Eso ayudó, pero no tanto como lo que hice a continuación. Relajé mi ombligo hacia mi columna vertebral. De esa manera pude exhalar por completo. Con esas dos cosas, mejoré mi tiempo 10 segundos. Pero para mejorar más, tuve que hacer los ejercicios de respiración que tenemos en nuestro curso. Si tu tiempo fue inferior a los 37 segundos, o si eres un entrenador y quieres que tus nadadores se concentren en la técnica y no en la respiración, la teoría y los ejercicios de este curso pueden llevar tus habilidades de entrenador al siguiente nivel. Las personas como tú, que aman aprender y ven nuestros videos hasta el final, son la razón por la que este canal existe. Gracias. Nos encanta crear contenido en YouTube gratis, pero dependemos de los anuncios de YouTube para mantener nuestra pequeña empresa. Otra manera en la que podríamos mantener esta empresa sería aceptar todas las ofertas que recibimos y colocar anuncios en nuestros videos de productos que ni siquiera conocemos. Pero sabes que no te haríamos eso. Algo que ha definido esta comunidad desde el principio es que, ustedes nadadores locos y yo, queremos seguir aprendiendo la forma más efectiva de mejorar la natación. Para llevar este concepto al siguiente nivel, nos dimos cuenta de que ya no es suficiente solo hacer videos en YouTube. Ahora también tenemos cursos específicos de las habilidades más importantes de natación. Están disponibles exclusivamente en nuestra aplicación SkillsNT. La aplicación está en inglés y estamos trabajando para traducirla, pero el curso ya está disponible en español. Si eres entrenador, estos cursos aumentarán considerablemente la efectividad de tus entrenamientos. Están diseñados para ayudar a mejorar a los nadadores en base a resultados medibles. Además de los cursos, construimos una biblioteca organizada y gratuita con el mejor contenido que hemos producido. Haz clic aquí para descargar la aplicación. Te veo ahí. Nada rápido.